mira wow hacemos un live stream dale dale al un live stream papi que quien tiene el miedo aquí nadie tiene miedo es serio que duro mira esta gente se va a ir muerta porque nosotros abrimos la puerta y los asesinamos el corillo es embuste es embuste nosotros lo que hacemos es morir y nada más somos malos nosotros no vamos aquí ni a mapear un mapa tiramos una granada vamos a caer en guapa embuste no el storagetown que como le ponemos al storagetown porque esto es coco el storagetown este es el aeropuerto luis muñon marin o es rivera luis muñon marin es rivera marín esto es esto es san pablo el hospital de san pablo que donde vamos vamos para san pablo vamos para san pablo que durísimo voy a morir voy a morir donde nací voy a morir donde nací ajajaja cabre moro hay esta gente mano esta gente Loco esto es para allá más, mira esta Puma ahí, San Pablo al lado Ah no, donde esta la escuela, la escuela tiene que estar cerca Obligado, helicóptero Mira, me voy para el Burger King, mira el Burger King aquí Míralo aquí, el Burger King está más activo Eh, espérate, Alejandro espera, hay otro cofre El Burger King tiene más hamburguesa, le voy a apertejar Aunque vale como... Eh, Alejandro coge eso Alejandro loco, yo estoy solo Te hebaro hablando aquí Adiós, es que vi una A y ese A de mal Además, vámonos en el helicóptero En helicóptero, helicóptero Papi, yo me voy en helicóptero Oye, hay como algún lag aquí, está en live Pensé que estás haciendo live Sí, papi Si yo hablo malo, se escucha el PUM Mi enlace No, el chico que me escucha habla malo Mientras más hablo, hable mejor todavía Más gracioso, más gracioso Me... 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 me hebano el T-M Ay... Ah, mamá Me cae encima también Mira, con grillos, con grillos, vamos para el helicóptero Vale, es para buscarlo Recuerda que me he Mira, yo estoy aquí Yo estaba con... No, está bueno para lo que tienes en mi equipo Mira, Wilfredo Ok Busquemos una pistola buena Y te doy un sniper legendario Mira, mira... Para el problema más bueno Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira LMG, right here Mmm... no me he comprado Ego, ya estábando humo Una mierda esta ya Ego, ya estábando, pero que es un tío de mí Es lo mejor, entiendes Yo no tengo un rifle mejor que este Ego, espérate, yo voy a bajarme para coger esto No, 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 no Este está de mal Joder, dentro tienes cojones ¿De dónde está la pistola? Lo voy a coger Mira imbécil, suelta la pistola ahora No, yo cojo esa también No era este, yo no soy imbécil, yo sé que era la azul Vámonos, 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 vámonos No hay nada arriba, ya yo luteé esto Cambiala, ponla ahí Espera, como yo toco bocina en el helicóptero Ah, no me lo agujo Además, ¿Cuál estás tú? No, ustedes están en el helicóptero Papi, nosotros rompiendo la manigueta, aquí estamos Wilfredo, no explote el ca... Que jodienda este tipo, mano. La próxima vez. Bueno, ¿para dónde vamos? Disparen, disparen, disparen al aire, disparen. Es verdad, son tiros para el diálogo. Disparen para el piso. ¿Dónde ves gente? Apliarlo ahí. Apliarlo ahí. Pogete para la derecha. Para la derecha. ¿No los ves? Miren, los ponen ahí guiando. Sí, apliarlo ahí. Sí, ya está donde ellos. Apliarlo ahí. Yo los voy a ir para la derecha. Los perdí. Apliar. Apliarme. no explota ahora ¡Otra! ¡Vaciente! ¡Aló! ¡No entiendo a mi madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo gasté toda mi bala! ¡Mana! ¡De la madre! ¡Que es verdad! ¡No! ¡Ay, qué suerte! ¡No! Yo quería guiar a Alejandro! Yo quería guiar a él ¿Todo el bala? ¡Este es el rico trabajo que hago bien! ¡Gastamos casi todas las balas en... ¡Eres un tipo para la bala! es que xd es que xd es que xd es que xd vamos a tocar xd 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 noo dale cambianle ah ok ya uuuh ok para donde vamos para donde vamos todas para la zona primero ok escucho disparos a mis piernas chequense gente chequense gente vamos a ir localizando otro helicóptero por ti acaso dale dale disparen disparen le baje todos los los chalecos ah estoy muerto ok voy a bajar para que se monten pero no hay aquí no tengo bala ahí no tiene bala detrás 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 ya lo voy a traer que pende jajajajaj espera ayudenme hazle que me maten no ahí hay uno ahí hay uno en el baño ahí te santa el culo papi te quería matar gracias 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 patrón yo lo mato ahora muy bien estoy aquí parando ok esto te iba a coger ah tremendo pusieron la mascarra bueno papi hay que buscar ya 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 estoy aprendiendo de ti ah ah el público no tiene que saberle mira mira cabrón tu compaste escudo y los dejaste ahí ahí hay escudo que es yo te va a comprar una mascarra de hecho para acá está bien bueno hay que buscar un vehículo ah mira aquí hay un helicóptero un helicóptero vamos para el lado vamos para el lado pero usted vaya al lado yo voy a buscar el helicóptero si no me matan ah no deja que lo maten papi yo puedo hacer las cosas solo es que es que tu no sabes eso papi yo no me tofeca never no vamos 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 eh papi ese helicóptero es de gente gordo porque vamos a ir cogerlo no papi esperate que se montaron en el ah tumbalo javier tumbalo javier ya lo tumbé ya lo tumbé no están vivos están vivos porque se tiraron mátalo javier mira el helicóptero aquí roto a ver si lo tumbaste está bien pero los tipos se tiraron en paracaida están para allá de frente a este cabrón que jodienda acá había una máscara ahí no sé quién la cogió ya abro mi pana estamos lejos yo no sé a rebajar no hay carro cerca tampoco no a patita un salvaje a pati tenemos que recarnos ahí al frente para mí esto no hacen nada mira que es esto mira este pendejo eja tengo uno en la espalda tengo uno en la espalda tengo uno en la espalda a bien yo otro lo mate tengo balas del night gracias 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 y perdonen los inconvenientes mira por ahí viene la zona hay que correr en la espalda en la espalda en la espalda no tengo balas del night esta mierda gente aquí cayendo que es random que es random que es random viene carro que es random viene carro viene carro ya tenemos carro nosotros mismos este parece que lo asaltaron aquí echando gasolina viene 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 más locos puertame san pablo que espera déjale montate manse pues no se tu querias guiar a la izquierda no para que va directo imparen al frente de último aquí está la guerra hay gente en el techo por si acaso no se bajen hay gente en el techo mmmm este viene por loco me da perce porque no veo nada gente aquí corre 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 loco me me caí de carro me bajé sin querer ahí se bajó por qué el 3 estamos menos el 3 es peor me tumbaron Dios mio el 3 es peor bueno además le deseamos lo mejor nara 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 hey 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 goodbye dejé mi pistola yo voy a virar por ahí si no vamos a tomar tu cuerpo miren para mi cuerpo miren para mi cuerpo pero nos vamos para que nos maten los mismos para que nos maten los mismos mira nos vamos aquí tenemos carritos y alejandro voy por ustedes el 8 cilindro donde ustedes estan que nos mataron a mi si no tenia nada quedaron un misil pulfredo vamos para una tienda y lo compramos o esperamos alejandro dale tu chavo a este para que se vaya y compre ah yo esta bien dale 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 dame chavo tu no necesitas los mio los mio no se van igual ok bien me voy desearme suerte muerete jajajajajajaja desearme suerte muerete 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 Loco ya ya ya, dejé las diapers apalcaran para allá Espera, espera, aquí hay gente Quien me mataron A nadie Por ahí viene la caballería papi Llegó la caballería Es otra cosa, no te acerques ¡Eeeeh! Viene ¿Cómo que haces eso con el shotgun? Papi, tú muriste lo que te hiciste, imbécil ¿Qué shotgun ni qué shotgun? Tú muriste ¡Madre del diablo! Hablando de shotgun este tipo ¡Eeeh! Tengo un pan aquí Hay gente adentro de la casa Hay gente adentro de la casa ¿En esta casa? Bueno, yo me meto en el baño Bien cagado Lo maté Lo maté Lo maté sin nada Lo maté sin nada ¡Jajaja! 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 Papi, tengo dos aquí Oye, oye Aprecien que maté a alguien sin nada ¿Ok? ¡Ya, te tiraste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mata uno! ¡Ah, hay otro! ¡Aquí, aquí! ¡Y había otro! ¡Había otro del coche! ¡Ay, Dios mío! ¡Tocorro! Tenemos corrios todavía ¡Había otro! ¡A andarte contigo! Además, te iría a revivir Tengo chavos con cojones Pero es que tengo miedo ¡Busta! ¡Aquí no tenemos miedo, papi! ¡Aquí no tenemos miedo! ¡Ay! ¡Wilfredo hay gente! ¡Pero un poco! ¡Ay! ¡Esos fueron los que me mataron! ¡Sí! ¡Ese murió! ¿Quién se murió? ¡Ay! ¡Alejandro nos jodimos! ¡Se murió Wilfredo! ¡Alejandro, mano! ¡Vámonos! ¡Vámonos para el carro! ¡Vámonos para el carro! ¡Corre, ven! ¡Corre, corre! ¡Nosotros revivan a nosotros dos! ¡Es verdad! ¡Lo podemos revivir! ¡Está abierto! ¡Está por otro lado! ¡Está por otro lado de la calle! ¡Está en el otro lado de la calle! ¡Ah! ¡Eja! ¡Nos cae gente! ¡Nos cae gente! ¡Alejandro! ¡Nos cae para este arrajo! ¡Nos cae gente! ¡Está mierda de gula! ¡Nos comieron a alguien! ¡Nea! ¿Está que lo están siguiendo? ¡Nos cae gente! ¡Está arriba soldado! ¡¡Alejandro! ¡Nos cae gente! ¡Papi! ¡Tenemos! ¡Alejandro tenemos 3 al frente! ¡Ehhh! ¡Uno... el ciclo se esta cerrando? no vienes mate a dos estoy afuera lo que tengo es una pistola pero estoy aqui ay 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 ya wilfredo ya tenemos uno aqui pero yo no es para el culo ya no es para el culo por mierda esto y me estan aqui donde esta donde esta donde esta donde esta no lo veo era coja mi tiro del techo ya tiro matalo matalo curame 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 de la boca vamonos vamonos yo por el cual es la prisa nerviosa la zona no se no no te voy a hacer nada porque no hiciste algo yo la jodi ahorita fue ay mire tu no tienes salud espera de mal esta como que ahi cogiendo y no se la zona la zona javier porque es revivir mira cuanto chavos tu tienes de donde de donde ay ya lo vi que jodienda se mataron bueno pues que creo que quedo uno mira hay uno ahi ahi estan mis chavos cojan mis chavos Hey atienden otro ahi tienen una tienda aqui esta a la di to la de la de la de la de la de las dos si pueden llegar sigan por el mismo borde de la zona oye voy a tirar a este ya hay oh vienes todavía quedó uno abajo todavía quedó uno abajo ay le di ya le dio el cabrón dios a tu le diste ah no lo veo mas chiviero que pero que lo voy a perder ah ay a tu meta ya no lo que ahi esta es un trato cacho no mueran no mueran no mueran corran ay gustrado gustrado tambien tengo mascaras pero como quieran papi you fucked up bueno estan ustedes solos quedan 10 quedan 10 nada mal si tiene un escudo que me puedas tirar lo agradezco no lo tengo nada marcame la tienda papi ya esta fuera la zona hay una ya busrada donde alla en la casa esa lo vi entrar mira cuidado con los que tienen al lado cuidado con los que tienen al lado cojan por la de por la izquierda perdon por la derecha cojan por la derecha ay la zona esta la zona wifredo muevete la zona ya no tienes mascaras calina no tienes mascaras mi si llego si llego si llego si llego ay vamos papi rastrate mas rapido ay cabrón te estan viendo dios ya reino ay la piedra esta si llego ay a la derecha busrada a la derecha ¡Gracias! ¡Utron! ¡Aaah! ¡Utron! ¿Viste que mejorado bastante? ¿Viste Javier? ¡Suscríbete al canal! Y ya papi Ay dios no quiero seguir comiendo chocolate Pero es que es tan bueno Yo nunca me había dado cuenta de mi description en mi canal ¿Qué dijiste? Mi description en mi canal, yo no me acuerdo de esto No sé qué hago con mi vida pero tú tienes que estar peor que yo para llegar a leer esto Cool Ah, tú te has fumado, ¿verdad? No seguro Ya lo que es fuerte Papi, ah papi tenemos 7 views Mira, mira, corillo, aquí estamos Un saludito, un saludito ahí, we pro, mando saludos, mando saludos Y ya lo he labró, me caí Ya lo he labró Que rico Abierto, lo comete, lo comete, lo comete, lo comete Lo comete, lo comete Mira, vamos a rapear el video ¿Mucharon, estas las cosas que vendían? No Mira A ver, a ver Ah, voy a mirar y con el color de astén y voy a hacer un rap. ¿Pero por dónde? Por él quiere. Ah, tujito y con rap. Vamos a hacer las manos que yo uso. Están bien duras. Son caras. No sé. Vale, nunca. Por los colores nada más. Son las de... las blancas. Ajá, las blancas y azules. Sí. Pero ya tengo esa tenis y la acela. O sea, es que esta linda pero la suela como que... Yo tengo esas imatilos de suela. Ajá, la suela. Y pues es como que medio incómodo porque esta preta. Y tú que tienes el pie ancho. Ay, la pata. Son blanca. Mira, mira, mira. Miren esto. Auf, dejar una mirada. Está abrazándote. Está abrazándote. Ahí me está llamando. No bro, a ver qué. Hello! Hello! Ay, puta madre, chico. Yo vi esto. Se me tricó el cudo. Javier me estaba llamando para tratar de ir con el nombre de la frontera, mira para donde vamos Adiós, mira para el hospital, vamos para San Pablo Yo no sé, está por ahí, está en San Pablo, mira para ahí Yo voy a caer dentro de aquí Madre del diabo Loco, esto es un canal PGTS ¿Qué pasó? Eh, que se joda, no nos manda a ver este video Pero el diablo, vamos a subir a los cobros Como Youtube me haga demonitas y si no me gane mis tres chavos Por loco, por loco, tienes chiquito, ya está Pues putia, que esto era lo único que podía hacer Y darle pena y ya está Me tengo cuidado con lo que tú hablas Aquí es lo que yo tengo mucho cuidado, por eso me voy a hacer un tiro Deja que salga para la calle Ya diablo, están dándole plomo a alguien por ahí ¿A quiénes? Dándole plomo ¿A ti? Por el bocón ¿Qué estás? Eh, está ¡Ya está! ¡Ah! ¡Me los paro arre! ¡No te lo mataban, no me abran aquí! Uh, no te lo mataron, me abran aquí No le quieren dar, me quieren dar No le quieren dar Loco, dile que me achteres Sí, yo soy más de aquí Ah... Ah, para de aquí Te gusta que te ves por letra que charlata Uy... uu... que Schalda Que Schalda pero de quinto lo prendiste Javier Man Mi pistola favorita ahora es la UCI Está bien dura ¿Esa es la pistola de negro? Ajá Está bien dura Está bien la mano, porque no es tan bella, que madre Mira, veo gente allá, yo creo ¿Dónde? Está por ahí, creo que había alguien, creo Vamos a probar esas imaginaciones mías, pero Le queda todo bien Estás viendo porno Loco, mira, me manda a cárcel ¿Qué diablo? ¿Quiere que yo vea? ¿Youtube Kid? ¿No? Ya estoy hasta de Youtube Loco, Youtube tiene un par de videos entretenidos Mira, a mí me tiene hasta de Youtube Me está a hacer ya Uy, fueron a una vez que estás bien y ya lo cogí ¿Que las copas? Ah Espera, escucho tu tiro allá No me gusta, porque yo no sirvo con las escopelas Automática, ahí está, está, está Hombre Hombre, como mira, tengo que estar ahí pegado Ahí, para los últimos, para los últimos Está bien dura, pero para ahora Este disclaimer me cago en la madre Mierda 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 Tiene que ser Yo estoy grabando, pero tengo muchos lagos. Adiós mal, terminalo. Yo sé que iba a decir, yo tengo mucha muda. Amigo, tienes que terminar, ¿qué pasó? Estoy dando, coño. Lo aprovecho. Tengo que ir a tu caja en cualquier dormido. ¿Qué te p... Ay, Dios. ¿Qué te mataste a por vosotras, nada más, coño? ¡Uff! Ok. Mato un puertorriqueño, empecé a hablar malo. Los puertorriqueños son los peores. Los duros, es como que los peores. ¡Ah! ¡Pum! ¡Me caí! Eh, no es por nadie, no tengo pistura. Yo voy para donde escucho los tiros. Estoy cansado de vivir. ¡Ya diablo, mano! ¡Es que estarás aquí! No, no, no. Soy yo. ¡No me parás! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga uno! ¡Venga otro! ¡Chiéjate! ¡Mes un paro de PG! ¡Esto es cabrón, me loco! ¿Y ahora qué malos son? ¿Qué? ¡Balas, sin nada! ¡Ok! ¡Loco, ¿a dónde está eso? Eh, en la pistola que llaman son. ¡Esto es cabrón, me loco! Vamos, vamos, vamos. Arriba el techo. ¿Cómo tú subiste? ¿Yo? ¿Por acá? Y se voy a hacer último para afuera. Si, que ando dormido. Vamos a tomar café para despertarme otra vez. Mira, por aquí, por la escalerita. Sal, y a la vuelta. Ay, me están dando, me están dando. Ay, ay, ay. Hombre, yo confío en mí. No, este, voy a usar el drown para explicar, como se diga. ¿Dónde están ellos? ¿Es el drown o no? No, no está ahí. ¿Dónde? Están en el carro. Ahí hay uno. Pero marcalo. Se marqué, ay, es que no lo veo. No me lo dejas a dar para ahí. Es la puñeta, cabrón. Es como a 5. Si vamos para allá, vamos a morir. Vamos para allá. Espera, no, mira, mira, mira. Mira, mira. Alejandro. Mira, yo tengo echados para revivirle a Alejandro. Hola, a ver si te lo vien a ver. ¿Qué no hará que está a toda esta gente que ha matado a Alejandro? No hay miedo, no hay miedo. No hay miedo, no hay miedo. ¿Qué? Si, si quieres que sea una, para estar seguro. No, tienen que estar arriba con nosotros. Por atrás. No hay miedo. Tranquilo, si tú no los traes a ellos, ellos no deben. Así que no funciona. Ajá. ¿A quién le pusieron un bouncer? A un tipo ahí que quiere que yo mate ¡Alejandro! He's dead, he's dead, I don't want to be talking Somehow it's never enough What? He's dead Oh my god Oh my God Jajajaja Jajajaja that crap ¿Y si te tiran granada, bomba, crisis No, no te muevas, no te asentas Cabrón, yo creo que Alejandro se fue Y no me contacto La policía Bueno imagínate que compré un Alejandro y el tipo está ahí acá Oh yeah Joder, lo tienes chaval con cojones No que oye ayer, que pasa como ustedes es que ninguno se conectó Ayer Ayer Ajá Ayer Ajá Un hot party Mamá pero yo no estaba jugando contigo y hablando contigo Loco pero te fuiste ajá, no te conectaste después Última cosa va a dormir Serio Loco mira la tienda aquí Pero si no, para que lo voy a comprar ahí si Alejandro no está Es que bueno es que tu sabes también es que se dañó el micrófono, hay que arriesgarte Como son tus chavos No 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 mueres que No 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 Abroceos a Alejandro ¡Ah, diablo! ¡Ay, espera! Abroceos a Alejandro